Vamos a la primera nota en este del Arco Político, está Facundo Nehampkins, es politólogo, director de Opina Argentina, y queremos consultarlo justamente por lo que ocurrió ayer, no desde el punto de vista estrictamente judicial, sino la repercusión de Cristina condenada. Facundo, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, ¿cómo podremos empezar a analizar esto de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner con seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero a la vez de una mujer que en su partido se muestra fuerte, que es la presidenta proclamada por la Junta Electoral del partido como jefa del justicialismo nacional, y después de esta condena rodeada de tal vez lo más granado de la dirigencia kirchnerista y algunos que no son tan kirchneristas, sino peronistas, en el Instituto Patria? Bueno, a ver, en principio parece una película ya vista, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri vimos una película con características similares, ¿en qué sentido? Y acá yo no pongo en tela de juicio culpabilidad de inocencia, sino en el significado político. La que había quedado como principal referente del espacio opositor, sufrió una serie de procesos judiciales, digamos, desde el lado del oficialismo, desde el lado del mundo no peronista, creía que eso de alguna manera iba a implicar una regeneración del peronismo, incluso una fragmentación, y terminó generando luego el efecto contrario. Claro. Sí, la puso a Cristina nuevamente en el centro de la escena política, y no hubo más que esperar en ese momento que el gobierno de Mauricio Macri empezara a trazabilizar para que finalmente ella pudiera recoger los frutos de esa visibilidad en el centro de la escena política que le había dado el propio proceso, los propios procesos judiciales, que la convirtieron en la principal referente del mundo constitucional. Claro, claro. Y es lo que ella tenía, es lo que ella tenía, no es que solamente viene por esto. Facundo, ¿es una movida inteligente del gobierno o es una torpeza colocar a Cristina en el... ¿Perdón? No sé si lo maneja el gobierno eso. Esa es la primera pregunta. No sé si el gobierno quiere eso. Ahora, poner a Cristina en el centro de la escena política, si es que el gobierno maneja los hilos de algo, significa que, bueno, en principio, por cómo están dadas las condiciones hoy, vos tenés enfrente una referente que, si bien tiene mucho peso en su propia fuerza política, tiene dificultades para construir una coalición más allá de su base de núcleo duro que más la apoya, es decir, un 30, 35% de la ciudadanía. Entonces, te garantiza de alguna manera un escenario opositor con algún nivel de fragmentación. Ahora, eso siempre y cuando a vos te vaya muy bien, y a vos te empiecen mal, tenés enseguida una referente que está en condición de cosechar la siembra de ese proceso. Así pasó el 2019, donde todo se terminó articulando alrededor de Cristina, todo el peronismo, para ganarle a Mauricio Macri. Y acá hay que ver si el escenario, a ver, cuáles son las características, lo similar ya lo dijimos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo diferente hoy? Lo diferente hoy es que la llegada de Milley al poder, que ofició como una especie de tsunami para el conjunto del sistema político, y hay que ver cuál es la fortaleza que hoy tiene el peronismo para reconstruirse al región de la figura de Cristina, eso es una de las, me parece, características más salientes, y lo otro es ver si a Milley, en algún momento tras tu visión, porque si Milley construye un recorrido exitoso de su programa económico, bueno, Cristina puede ser un tapón para que emerjan nuevos liderazgos que compitan con el presidente, entonces desde ese punto de vista puede ser funcional. Es una apuesta que puede hacer el oficialismo que no tiene el éxito garantizado. Ajá, ajá. Facundo, esta Cristina que hemos visto en modo campaña los últimos 12 días, 14 días, ¿es una Cristina que lo hizo, imaginás vos, por el tema de responder con política a lo que ya sabía iba a ser una ratificación de la condena, o es una Cristina que empezó ya a trabajar para el 2025 en su postulación? Es probable que sea un poco de las dos cosas, ¿no? De las tres cosas. Primero, te agrego esta. Primero, la Cristina que no quiere dejar su lugar de liderazgo, ¿no? Es decir, no está dispuesta a resignar esa posición, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta, que en general suele ser así en la historia política del peronismo, ¿no? Ningún líder se retira solo. O lo retira la biología, ¿no? El fallecimiento, o lo retira las derrotas electorales. Claro. Pero mientras el líder tenga legitimidad electoral, ninguno se retira. No lo hizo Perón, no lo hizo Menem, no lo hizo Kirchner, tampoco lo va a hacer Cristina. Es el primer punto. Luego, puede ser que, digamos, lo que ella denomina la persecución judicial, el lawfare, o los procesos judiciales que tienen abierto, pueden oficiar como un motor para mantenerla a ella activa políticamente. Es decir, es que es un matriz de pensamiento. O sea, no me puedo quedar quieta, no me puedo retirar porque si me retiro, me meten presa. Ajá. ¿Crees, Facundo? Sí, perdón. Déjame determinar, porque por eso me ha pasado lo de la candidatura. Ajá. Entonces, finalmente, lo que puede pasar es que ella sienta que la coronación de eso es su candidatura en un distrito en el cual todas las encuestas muestran que, independientemente de si el peronismo pueda ganar o perder, ella es muy competitiva electoralmente, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajá. ¿Crees, Facundo, que esta reconfirmación de la condena puede actuar como un disparador para la unidad, efectivamente, del peronismo y también para el cierre de cicatrices o heridas con Axel Kicillof en Buenos Aires? Y probablemente funcione como un cemento, ¿no? Que une partes que estaban separadas, con algunos límites, ¿no? No me imagino que esto genere actividad del peronismo cordobés de Chiaretti y Sassora o el peronismo de Randazzo. Pero sí es probable que el peronismo que orbitó alrededor del gobierno de Alberto Fernández, me refiero a Massa, me refiero al sindicalismo, me refiero a... Es posible que la condena oficia... Porque el peronismo tiene una sensibilidad especial alrededor de las causas judiciales, los procesos judiciales, las proscripciones y demás a sus líderes. Esto es algo que viene desde la época de Perón, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, el peronismo es muy sensible a ese discurso, a ese texto. Entonces, es posible que veamos un peronismo más articulado alrededor de Cristina y que veamos por canes que no se hubiera. Lo otro que también hay que ver en esta segunda versión, con esta remake de la versión del 2015-2019, es, en la versión 2015-2019, la mayoría de los votantes peronistas, dice 49, 50% que terminó votando Alberto Fernández en la primera vuelta, tenían un muy buen recuerdo del gobierno kirchnerista, del proceso que tuvo a Kirchner como primer presidente, y a Cristina con sus dos mandatos. Ahora, la remake viene en un momento en donde los votantes kirchneristas, a pesar de tener buena imagen de Cristina y buena imagen de Kicillof, no tienen un buen recuerdo del gobierno Alberto. Entonces, hay que ver cómo opera hoy, cómo construye su legitimidad popular, independientemente de la que haya con los dirigentes, Cristina, en un contexto en el cual la promesa ya no es volver al gobierno anterior, sino la promesa de volver a algo mucho más lejano. Facundo, Luis Taruro te saluda, buenas tardes. Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo me permito, o mejor dicho, te pregunto, a ver si no es muy descabellado pensar también, porque Axel Kicillof está haciendo muy silenciosamente, y lo hemos charlado el otro día con Teresa García, que acuerdos con la oposición para mantener la gobernabilidad en la provincia, incluso con, por lo menos, el grupo disidente de la Libertad Avanza, el que responde a Carlos Kicucci. Sí, entonces, la pregunta sería, o la teoría sería, ¿no estaría también ese sector peronista, ya tirándose hacia el ex kirnerismo, dejando que el gobierno o el oficialismo haga todo este trabajo sucio, entre comillas, de denostar a Cristina Fernández, de aprovechar todas estas condenas, y permitirse después despegarse definitivamente, liberarse de Cristina Kirchner de alguna manera, dejando, reitero, que otros hagan el trabajo sucio? ¿Qué serían esos peronistas que están haciendo eso? No, 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 digo, aprovechando, porque hay algunos que mantienen un silencio muy llamativo en toda esta historia, ¿no es cierto? Están como dejando hacer, y bueno, arreglate, para decirlo en términos de barrio, ¿no? Decir, bueno, Cristina, arreglate. Es imposible, yo te decía, o le decía a Darío, que en el peronismo la sucesión se da o por biología o por derrota electoral, ¿no? Es decir, fallecimiento o pérdida de legitimidad electoral. Es posible que algunos puedan especular en esta situación que otra de las maneras de suceder en el liderazgo a Cristina sea que ella sea marginada de la competencia política por decisiones judiciales. Entonces, que esas decisiones judiciales terminen favoreciendo la emergencia de Nuevo Tierra. Y ahora se viene la ficha limpia y que dejen que siga para adelante la ficha limpia con segunda instancia, etcétera, ¿no? Es posible que pueda haber algunos que estén especulando por eso. Ahí yo lo único que pondría como alerta es el caso Lula en Brasil, ¿no? Es decir, cuando en Brasil Lula funcionaba como un líder a través de votos y le podía ganar la competencia a Bolsonaro y fue detenido, después no tuvo la capacidad para trasladar ese voto a el que era entonces en ese momento el que pretendía ser su sucesor, que creo que se llamaba Fernando Haddad. Un ladero de Lula de toda la vida, que era un político, que era popular, pero era tan popular como Lula. De hecho, Bolsonaro le terminó ganando una elección. Y todos indican, si bien es un contrapacto y imposible es de comprobar, que con Lula le hubiera costado mucho más. Que si uno ve la derrota que después sufre Bolsonaro con Lula, uno imagina que puede ser algo de eso allá. Entonces, la pregunta es, en ese plan especulativo, la pregunta es si corrida Cristina del escenario político, no por fallecimiento o por derrota, sino por una decisión judicial, si puede mantener el liderismo la misma eficiencia en términos políticos electorales que le provee Cristina. Entonces, bueno, es una cuestión de futurología, ¿no? No lo podemos saber, pero bueno, puede ser que haya algunos que estén preguntando sobre eso, ¿no? La verdad que no me consta, no te lo podría ni confirmar ni mentir. Es pura teoría. Lucas, gracias por el contacto, como siempre muy amable, que sigas muy bien. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Facundo Nehanskin, politólogo, director de Opina Argentina.